Mi yema ya, se entona, los tambores Mi yema ya, se entona, mi yema ya Ya ponte a bailar maestra, ese que traes al lado baila bien Ya baila la papi Cuando venía la maestra no había dejado de bailar ninguna Ahí está por el club Candela, Evelyn Esos patos, Catrulli Sánchez Ahí está por el amigo Tomás Muchas gracias Sonideros.net, apoyo total al movimiento Sonidero De Tepito, claro que sí Lupita y Meli de Tepito, muchas gracias por venir Muchas gracias a Sonideros.net, muchas gracias a Tal Tavo Ya los vi en primera plana, grave y grave Ahí a la Meche En todos lados anda ese Tavo, claro que sí Ahí para que lo sigan en YouTube Ese tal Tavo, Sonideros.net Porque aquí tenemos que complacer a todos Ahí está por el Viquis Complacido Viquis Hasta ahí viene la de Lendiel Y otra para Producciones B-Tracy Este es Shaggy Los Hill Boys Para Laurita, su esposa Claro que sí Araceli Romero Rubio Ahora sí los quiero escuchar cantar a todos Quiero saber Con fuerza, con fuerza Que no me importa de ti Ni qué cosa Y conocer A quién Un nuevo amor Canta Laberito Pues tu forma de ser Y su novio No llegué a comprender Y tus ojos ya llorando un día para mí Ahí está para el Pantoja de la Meche Ahí está para Pato De la gente de Tepito De Nostitlan 185 Cada día voy pensando Ay, cómo pienso en ti Con fuerza, con fuerza Cada día voy pensando Ay, cómo pienso en ti ¿Qué será? Toda la gente de Ciudad Azteca Recordando el ayer Es el chimpancé Hasta la Colonia Musquis Oye ese bombón Luego se viene de su trabajo Güero Si andas bien divertido Güero No que te iba así temprano Dice que siempre ya no Dice para su mamá de Janis Mucho cariño Andale Anel Que no me importa de ti Y la palomilla Ahí está para Marilyn Que vino desde Phoenix Claro que sí Pues tu forma de ser Mac, 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 Mac Inbiotic No llegué a comprender Qué cosa Y tus ojos Y tus ojos ya llorando Un día para mí Para mi amigo Ramón Ortiz La La, 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 la 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 La, 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 la La, 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 la 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 La, 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 la 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 Noche a noche, día a día Quiero saber, quiero saber Sigues en mis pensamientos Quiero saber, quiero saber Y aunque lejos yo te siento Quiero saber, quiero saber Sonideros.net, apoyo total al Movimiento Sonido Tengo manos de seda, papi Claro que sí, Vicky Esa es tu tema, papi Sonideros.net Ahí está para Leslie Rafita Mix Chula foto que me tomaste No, parezco pinche vaca No vi un panzón Te manchaste Pinche paparazzi Cada noche estoy soñando Quiero saber, quiero saber Lo bueno de tu cariño Quiero saber, quiero saber Tu piel manceta preciosa Quiero saber, quiero saber Tus labios son los libios Quiero saber, quiero saber Órale, órale Son novios Ay, fuerte pero muy fuerte Los aplausos para toda la gente Bonita que ya está bailando y disfrutando Aquí en su pista Oceania Muchos, muchas, muchas, muchas Muchas complacencias Claro que sí, ahorita papi Ahí voy, ahí voy Ahí está para la maestra Desde que le robaron su bolsa Ya no vino Qué bueno que ya vino Muchas gracias Los tambores Tampores Mi yema ya Ese Pantoja Alejandro Caballero Carihuevo Berito Sentona La gente de la Pensador Berito Cedillo Saúl Yitzel 182 Familia Cedillo Claro que sí Y los tambores Ah, verdad Es para que la bailen sabroso Sonidos Sonidos Ese tabo Y los tambores Los tambores Mi yema ya Sentona Los tambores Mi yema ya Sentona Mi yema ya Y apunta a bailar maestra Obata Ese que traes al lado Baila bien Ya baila la papi Cuando venía la maestra No había dejado de bailar ninguna Ahí está Para Club Candela Evelyn Esos patos Patrimonio Sánchez Ahí está Ahí está Para Club Candela Tomás Para Club Candela Muchas gracias Ese es Shaggy Para Club Candela Los Gilboys Ahí está Para Laurita Ahí voy Ahí voy Baila la normita Ese vickis Sácate los imposibles Papi Los imposibles Ay papá Andale Leslie La maestra Guille Berito y el pelón Berito y el pelón Ahí está para el Michael Ahora si está bailando Con una chica Con una chica Ah verdad papi Una chiquita Guapa Al único que te dice así Es el rumbón Papi Fuerte los aplausos Claro que sí Ahí está para el maestro Para la panterita Claro que sí Su saludo La panterita de Neza Vamos a poner algo Del sexteto Juventud Vestida de blanco Ahí está para los aductores De Tepito Meli López Y Lupe Quiroz Toda la gente de Tepito Sexteto a juventud Hoy vengo Yo aquí a contarles Lo que a mí me sucedió Coaperó 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 Pero Pasé por el 23 Y allí fue donde encontraré A una linda mujer Y me enamoré Le daba Lo que quería Y me hacía De comer Coaperó Pero Coaperó Pero Me lavaba Tua mi ropa Y yo besaba Su boca Ay que lindo querer Ella me decía Papito Vuelveme a besar otra vez No me dejes vida mía Dale Berito Porque siento que ya Yo me doy Ah falta yo Que onda Pero Un día La encontraré Vestida De todo Blanco Y allí Me colmó Tú el llanto Y allí Me colmó Tú el llanto Porque Ella se me fue Dios mío Ayúdame Dame fuerza Y voluntad Ahí te voy Para poderme arrancar Esto que me va a matar Cuaparero Paredero 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 ¡Ahora! La verdad Ándale chivito Bien, a San Miguel Alcácer Gua, pero gua, gua, parero, 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 parero Roger, Rebequita, nuestros amigos de la pista ULAC Cruz FBI Fuertes los aplausos, que bonitos, que bonitos temas Claro que si, aquí tratamos de complacerlos Siempre, siempre, pero muy siempre, me gusta mucho escuchar ese tema Ese Jorge Frausto, que era del Candela, siempre tiene bonitos recuerdos de ese tema Dice, siempre que iba a todos lados, tu papá me la pedía y claro que no Claro que si, suena la timba Vámonos a bailar una cumbia del recuerdo, pero suena la timba Oye que bonito Sonriles, net Y se tratamos Ramoncito Ándale chivito ¿Qué pasó, francesita? Quieren 20 de cacahuates Esta para los vatos toda la tropa carbonera Topsy Pop Mansi Hola gente de Izapaluca Ay, 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 que suena el tambor Ay, 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 que suena la gaita Ay, 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 que nada bailo yo Ah, verdad Ah, verdad Baila el araceli Baila el araceli Belial Es de Paolo Nochón Es de Ponchito Si nos está escuchando Un saludo para el Ponchito y toda la producción Ya se metió a MacInBiotic Ya se metió a trabajar el Ponchito MacInBiotic Ya no se escucha a Poncho desde su casa Esta para toda la gente de Dinares Ese Ponchito ¿Qué pasó, papi? ¿Qué pasó, papi? Ahí está para el abuelo y toda la gente de la Primero de Mayo Y su carnal Chapis Fuerte los aplausos para toda la gente bonita Que ya está bailando y disfrutando aquí en su pista Oceanía Muchas gracias al tal Tavo Sonidos Descarga la aplicación Sonideros.net En Android, iPhone y Huawei Totalmente gratis Sonideros.net S Gracias.